Va a haber buena relación. Yo creo que es importante porque a veces no se tiene la suficiente información de él y de otros, de cualquiera del Partido Demócrata o Republicano, del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera, a través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del gobierno que se siguen reuniendo y que ha permitido desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario, el rescate humanitario. De diciembre del 2023 a octubre, al cierre de octubre, hay una disminución del 75 por ciento de migrantes que llegan a la frontera norte. ¿Quién sabe Trump desde su desconocimiento, presidente? No, no estoy calificando particularmente al presidente Trump, ni mucho menos. Estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México, tanto en términos del combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos y también en términos de la migración. Entonces, no califico ni a uno ni a otra candidata, a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación. Gracias. 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 Gracias.